Muy emocionada, ansiosa, sobre todo por la posibilidad de poder representar a mi provincia y al país en algo tan importante como es el Mundial de Karate, de la JK, que es la organización a la cual pertenezco. Y bueno, súper contenta por poder volver a portar la celeste y blanca. Bueno, me imagino que tiene una responsabilidad extra, no solamente representas a la provincia, como decías, sino que también al país. Claro, sí. La verdad que es un compromiso bastante grande el que estoy asumiendo. Bueno, el que asumimos los dos, Jorge y yo, que somos de la provincia y que fuimos convocados a representar al país en conjunto con otros chicos de diferentes provincias. Bueno, Jorge, si bien tiene más experiencia compitiendo que yo, yo hace siete años que practico Karate. En el 2016 empecé a competir a nivel internacional y la verdad que es una responsabilidad, mucha ansiedad, muchos nervios también por la magnitud del evento. Si bien todavía falta mucho, pero ¿cómo te llega la oportunidad del Mundial a vos? ¿Cómo fue el proceso por el cual...? Sí, sí. Bueno, si bien en el proceso de selección tienen en cuenta nuestras competencias pasadas, el proceso de selección consta de un torneo, el cual no es un torneo convencional, sino que nos toca a mí particularmente, que hago lo que es cumite, que sería la parte de lucha, nos toca hacer diferentes cumites, diferentes luchas con todas las chicas, en mi caso, que se postulan para formar parte de la selección y del equipo argentino. Decía que comenzaste de grande. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llega el deporte a tu vida? Bueno, yo empecé porque mi familia hacía karate, mi mamá particularmente en su juventud practicaba karate. Si bien de grande se alejó, siempre estuvo... el karate formó parte de lo que es mi familia y ellos fueron los que me motivaron y me insistieron en que empezara. Primero, la verdad que no me llamaba mucho la atención, pero desde el primer día que empecé traté de ser lo más constante posible. Me llamó muchísimo la actividad, me gustó muchísimo todo lo que es la disciplina, el respeto y todos los valores que hacen y que forman a la actividad en sí. ¿En tus tiempos libres a qué te dedicás, qué haces? Yo trabajo, trabajo en el Servicio Penitenciario Provincial y durante la tarde, ahora más que nada, me estoy dedicando a entrenar todo lo que sea la parte física, por un lado, y después todo lo que sea la parte técnica y táctica más orientado a lo que es el karate. ¿Practicás otro deporte o mirás otro deporte o solamente karate? Sí, en realidad me gusta ver varios deportes. Bueno, las artes marciales mixtas me llaman mucho la atención, pero lo que sea todo, por ejemplo, atletismo, suelo seguir, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Siempre estoy atenta a esa disciplina. A la gimnasia también. Son deportes que me llaman mucho la atención y me encanta verlos. ¿Cuándo te enteraste que estabas nuevamente convocada a la selección? Es tu cuarta convocatoria. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿O ya con el clasificatorio ya sabías? Nosotros primero el curso selectivo, porque fue primero un curso, después se hizo lo que fue la selección. Después de hacer, digamos, lo que fue la parte de selección del equipo que va a formar parte de la competencia en CUMITE, digamos, terminamos el curso y una vez finalizado el curso nos dicen quiénes clasificamos en las diferentes categorías, digamos, y disciplinas que se llevan adelante. ¿En qué categoría vas a competir? En la categoría CUMITE, femenino, mayores. Contame cómo estás físicamente, cómo te llega la oportunidad físicamente también a vos. Y nosotros la verdad que nunca dejamos de entrenar, siempre nos venimos preparando, además porque tenemos otros torneos de importancia durante el año, como por ejemplo el torneo Copa Italia, que se va a realizar en la ciudad de Mendoza. Y después, antes del mundial, tenemos el torneo nacional que se va a realizar en la ciudad de Neuquén. Entonces, nunca dejamos de entrenarnos y nunca dejamos de prepararnos. Sobre todo, los que aspiramos, digamos, a competir a un nivel nacional como internacional, siempre estamos entrenando y tratarnos de superarnos físicamente. Si bien todavía falta mucho para el mundial, es en octubre, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo van a ser los días previos o el mes previo para, me imagino, la adaptación? O si no, también el entrenamiento. Supongo que va a ser un entrenamiento más específico también para esa fecha. Claro. El equipo técnico justamente nos baja una línea de entrenamiento. Nosotros, obviamente, que nos comprometemos a prepararnos y a llegar en la mejor manera posible a lo que es el torneo. En el torneo Copa Italia, que te comentaba que es a nivel nacional, tenemos una práctica en donde concentramos y practicamos todo el equipo completo que va a viajar a Japón. Posteriormente, en el torneo nacional, la idea es, una vez finalizado el torneo, practicar y concentrar y directamente viajar de Buenos Aires a Tokio. ¿Qué te dice Jorge? Ya tiene bastante experiencia también en lo que son mundiales. Y Jorge está muy contento, yo soy su alumna. Así que, si bien él ya tiene muchísimos años compitiendo y muchísimos años representando al país, nunca le deja de sorprender y está muy feliz de otra oportunidad que se le da. Y muy comprometido también con el equipo. En lo personal, ¿cuál va a ser tu objetivo en el mundial? Y siempre mi objetivo es ganar, es dar lo mejor, pero sobre todo poder sumar a lo que es el equipo. Por lo general, nosotros, los que clasificamos para Kumite, tenemos la posibilidad de formar parte del equipo de Kumite. Se compite a nivel individual, en donde incluso en el transcurso de las competencias individuales, si bien, obviamente que nos rozamos con competidores de diferentes países, podemos, de acuerdo a cómo se van dando las llaves, en una etapa avanzada, cruzarnos con competidores de nuestro mismo país. Ahora, lo que es el equipo, femenino particularmente, está formado por tres chicas y se suman los puntos de cada Kumite. Se compite con otros países y es, digamos, dentro de lo que es el mundial, las competencias de Kumite equipo es algo de lo más importante y a mí me emociona muchísimo porque está el compromiso del trabajo en equipo y de sumar para eso, para todo el equipo en sí. Bueno, Vale, ya tenés varios Panamericanos encima, con un oro, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es tu sueño? Me imagino que año a año se renuevan los sueños, pero para este 2020, ¿cuál es tu sueño en sí? Y mis objetivos pendientes, digamos, es el, bueno, primero y principal, el torneo de Copa Italia, que es para... Paso a paso. Sí, paso a paso, es uno de los torneos más importantes. Había quedado segunda en el 2016 cuando tuve mi primera convocatoria a participar de un torneo internacional, así que poder alcanzar el oro y poder traer la copa para mi provincia sería lo mejor. Bueno, obviamente, posteriormente el torneo nacional y poder traer una medalla como que no es para mi país en el torneo mundial. ¿Y ya el idioma, algo en japonés o muy poco? No, muy poco en japonés y más o menos inglés. ¿Y la comida? Y no solo tener problemas con la comida, pero igual veremos. Bueno, Vale, la última. ¿Cómo vos que estás constantemente en el deporte, cómo ves el karate en la provincia, el crecimiento, cómo ves el nivel también? Y hay, la verdad que históricamente la Federación Misionera de Karate tuvo competidores que a nivel nacional estuvieron muy bien ubicados. Bueno, Jorge es un claro ejemplo de eso, de toda su vida compitiendo y trayendo premios para la provincia. También hay competidores históricos. Nuestro sensei, el representante de la Federación Misionera de Karate, es el sensei Atilio Acosta. Y hay un buen semillero, hay un montón de chicos que tienen un futuro prometedor, juveniles también. Así que la verdad que lo veo muy bien encaminado y ojalá todos tengan la posibilidad de poder llegar a representar a nuestro país. Un mensaje que le quiero dejar a los misioneros que se animen también a practicar el deporte. Por ahí en esta edad los jóvenes están buscando qué deporte practicar. ¿Por qué no invitarles a practicar el karate? Sí, cómo que no. Yo siempre le insto a los jóvenes, la verdad que es una disciplina muy linda. Igual para los padres que por ahí tienen dudas de qué actividad mandar a hacer a sus hijos. El karate es algo que le proporciona de muchos valores. Se trabaja mucho con el respeto hacia la otra persona, la superación constante. Y también es una actividad que la pueden realizar las personas más grandes. Yo empecé de grande y con constancia, la verdad que se puede mejorar un montón. Es bueno mentalmente, es bueno físicamente, contribuye un montón a la salud. Y sobre todo es el tema de los valores para los chicos, para los jóvenes, es algo maravilloso. Maravilloso.